Luego de intensos días de trabajo, la jornada Villanueva dejó como saldo a los granmenses el disfrute de más de una treintena de propuestas. Entre lo más notorio de la cita estuvo el estreno de la obra sinfónica Pedro y el Lobo. En tanto, los andantinos dejaron evidencias de su buen hacer. Para nosotros ha sido una proeza. En estos tiempos que vivimos, para la producción ha sido de verdad difícil y la satisfacción más grande que tengo es que el pueblo que asistió y que se fueron complacidos. Y sé que va a haber Pedro y el Lobo para buen rato. Es una satisfacción enorme. Dentro de los trabajos que he hecho, no creo que sea el más engorroso actualmente, pero sí uno de los que más me ha robado toda la concentración y toda la atención en el espectáculo. Conferencias, talleres, intercambios profesionales y presentaciones conformaron el programa de la celebración, que en esta oportunidad llevó sus bondades a escuelas, barrios y plazas, alejados de los centros urbanos de Manzanillo y la ciudad de Bayamo. Sitios en que el público valoró puestas de Teatro de las Ilusiones Libres, Alas de Cuba, Ategua, La Compañía Circense, Teatro Andante, Guiñol Pequeño Príncipe y Teatro Tuyo. Invitado especial del encuentro, Kenzo Elogramense, recibió la noticia de su quinto premio Villanueva. Es compromiso ya no solo con una producción teatral de nuestra compañía, sino con una estética, con una especialidad como la es la arte del clown. Y es un compromiso responsable y desde el mejor homenaje que podemos hacerle a los grandes maestros del clown en el mundo. Esto me ha enseñado a crecer como persona, a estudiar, sobre todo a conocer, no quedarme siempre con las preguntas, dependiendo de los demás. Aprender por mí mismo, buscar. Esta fue la más extensa jornada teatral de su tipo desarrollada en Cuba. Con ella no solo se honró al apóstol de la nación, también se incentivó la creación escénica y propició el acercamiento oportuno y necesario del público al más reciente que hacer del arte de las tablas. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.